La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio. Una palabra actual que impactará tu vida. Con usted es su pastor Samuel Olson. Volvemos al capítulo 12 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Y a los versículos 9 al 11. Hace dos domingos estuvimos celebrando el Domingo de Ramos. Y nos introdujimos en el versículo 9. Que empieza a hablar Pablo del amor cristiano. Pero empieza ello después de habernos dado 11 capítulos de enseñanza y de doctrina. Habernos introducido a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados. A la seguridad de nuestra salvación. Al hecho de que nos espera también un futuro eterno con el Señor. Y habiéndonos enseñado todo lo que nos enseña en esos 11 capítulos. Él ahora empieza este capítulo. O nos lleva al versículo 9 en adelante. A la practicalidad de la vida en Cristo. Ahora que soy cristiano, ¿cómo he de llevar mi vida? Y obviamente como Dios es amor. Y su amor se derrama en nuestro corazón. No nos habla tanto de esto, no lo puedes hacer. Sino más bien que como ahora Dios mora en nuestra vida. Esta es la manera en que debemos de vivir. Cómo se expresa ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestro ser. No quiere decir que no hay mandamiento básico. Pero Jesús dijo todos los mandamientos se resumen en uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu cuerpo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo se describe, cómo se define, cómo se lleva a la práctica, cuáles son elementos importantes que expresan ese amor que hay en nuestro corazón? Pero no nos damos cuenta de que cosas tan naturales son expresiones genuinas del amor de Dios. Este no es el único lugar donde Él habla de esto. Pablo lo dice en Primera Corintios, capítulo 13. Podríamos pasar un año con ese capítulo. Y hay muchas otras expresiones como las bienaventuranzas. Que son parte de la expresión de nuestra vida si seguimos al Señor. Uno dice, bueno, pero yo puedo hacer todo eso sin conocer al Señor. Bueno, puedes hacerlo a medias. No puedes hacer todo eso. Y por eso Él comienza, el capítulo dice, por las misericordias de Dios. Porque uno cuando camina un poco esta vida en Cristo, uno encuentra que no es tan fácil. Y muchas veces tropezamos y cometemos errores. Dice Pablo que nuestra fuente de poder es la misericordia de Dios. En Él encuentro yo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. En Él encuentro en la cruz el perdón de mis errores, mi pecado. En Él encuentro luz y claridad que me enseñan y me guían cómo vivir la vida. Pero es toda misericordia de Dios porque ninguno de nosotros aquí podemos decir yo, yo puedo. Quisiéramos poder decir yo, yo puedo. Y muchos tratamos de hacerlo, pero llega el momento en que nos encontramos con la pared que nos dice, no eres lo que tú pensabas ser el que podrías dirigir todos los elementos de tu vida. Así que Pablo, el hombre que él era en su tiempo y que sería en nuestro tiempo, dice, por las misericordias de Dios. Yo sé lo que yo fui y sé lo que ahora soy. Y por ahí vamos quizás a llegar a un versículo que habla de eso. Así que nos encontramos con esto, que el Señor no tuvo a mal, sino quiso despojarse de su gloria, su majestad, hacerse como usted y como yo, para demostrarnos que un ser humano, investido del Espíritu, podía vivir la vida en Cristo. No a la perfección porque Él era Dios, hombre, pero usted y yo somos hijos de Dios y tenemos la capacidad de enmendar nuestros caminos, corregir y mejorar y caminar hacia la perfección que sucederá el día en que nos veamos cara a cara con Él. Pero estamos en ese camino. Y Pablo, aquí, y nos limitamos a este capítulo en cuanto a las expresiones, así es amar. Ah, ok, entonces me define algunas cosas. Pero empieza el hecho de que Jesús amó tanto que subiendo a Betania para entrar en Jerusalén, su vida era una vida en su amor de confrontación de la maldad y la corrupción. Confrontaba la injusticia, pero igualmente mostraba compasión con las multitudes enfermas y que les seguían y les daba pan y los curaba y los sanaba. Y porque era Él levantaba al muerto como a Lázaro y como al hijo de la viuda de Naim de entre los muertos para decir que tenía el poder sobre la muerte y podía calmar las aguas y dar de paz a los discípulos y seguridad y certeza y luego nos da su espíritu. Y allí, sabiendo quién era Él y que se le daría luego al nombre que es Señor de Señores, sabía que ahora de Betania se encamina hasta Jerusalén, la gente lo victoriaba, la gente lo aclamaba porque buscaban esperanza. Buscaban a alguien que les sacara de la horrible condición en la cual se encontraban como súbditos de Roma y también súbditos de sus religiosos que le exprimían por todo lo que tenían para ofrecerle una migaja religiosa que era de verdad algo falso. Pero ahí está en el pollino y se encamina y le dice, aquí hay unos griegos que están hablando, eso no pueden ser porque no son judíos. Él dice, si hablan de mí, maravilloso. No importa que sean griegos, todos son parte del reino de Dios. Llega al final y ve a Jerusalén y llora sobre Jerusalén porque desobediente a Dios, la ciudad y sus líderes sabía que Roma habría de destruir la ciudad y que luego todos irían a lo que se llama la diáspora. Irían a todas partes del mundo, pueblos judíos y cristianos y habrían de allá como cristianos predicar en todas partes del mundo. Habían ya estado en el aposento alto antes de que eso ocurriera, así que la gente que llegó al aposento recibió el espíritu y se fueron proclamando al Señor. Y él llora sobre la ciudad pero luego entra al templo, sacude a todo el mundo por la corrupción que había allí y enfrenta la maldad del ser humano, el corazón del ser humano. Luego, todos sabemos, va al jardín de Getsemaní sabiendo lo que habría de ocurrir. Dios no le quita la copa y él sabía que no se la quitaba, pero si es posible. Pero él sabía que no era así porque el amor le constreñía y tenía que ir a la cruz, tenía que perdonar y quería, el tener y querer, perdonar a los que le llevaron a la cruz, quería la justicia de Dios. Y le pregunta al Padre, ¿por qué me estás abandonando? Porque ya era el ser humano. Habiéndose y llegando a ser hecho pecado por nosotros. Hecho pecado. No fue hecho, eso es una frase. No, sí. Si no hubiese sido hecho pecado, no podría haber entendido la espalda de Dios. Si no hubiese sido hecho pecado, no podría entender entrar las oscuridades, el Hades, el Seol, y levantarse invicto dentro de la muerte para sentarse a la diestra del Padre y derramar su espíritu. Si no, hubiese sido simplemente una pantalla ante lo demás. Pero se hizo pecado en amor. Y se levantó entre los muertos. Amor. Amor. Amor duro. Amor compasivo. Amor misericordioso. Amor transformador. Amor que da lo máximo para el otro. Y es levantado. Allí llega el amor de Dios. En el griego se llama el agape. Doy sin condición alguna. Y luego, sin embargo, entendiendo todo eso, Pablo nos dice, esto es amar. Veamos, versículo 9. Lo tocamos el domingo antepasado. El amor sea qué? Sin fingimiento. ¿Tengo que explicar eso de nuevo? No, ustedes estuvieron aquí hace 15 días. No lo voy a tocar. Pero que sea genuino. Si vas a ser diplomático, pero sé algo con la verdad. Si vas a ser elocuente, sé con la verdad y con sinceridad. Pero muchas veces ponemos una cubierta a la torta para disfrazar todo lo que hay allí. Y eso no puede ser en la vida cristiana. El amor sea qué? Sin fingimiento. Segunda frase, que también lo tocamos el domingo antepasado. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. Dos frases sencillísimas. ¿Cuántos saben lo que es malo? Ninguno. ¿Qué pasa? ¿Sabemos lo que es malo? Y, perdón, ¿y el malandro sabe lo que es malo? Claro que lo sabe. Y se aterra cuando se encuentra con un cristiano. Se va volando. Particularmente si está en las sombras de lo demoníaco. Se van corriendo. Así que, todo el mundo sabe lo que es malo. Lo malo. Y Pablo dice que, si estás en Cristo, y el Espíritu de Dios está en ti, y tienes la conciencia de Dios, y sabes lo que es bueno, y sabes lo que es malo, que es aborrecer lo malo. Pero hay algunos que les gusta jugarlo. Acariciarlo. Y desprenderse de lo que es malo les, ¿qué? Cuesta. Pero hablando con un psiquiatra hace años, ya le dijo, pastor, si la persona no aborrece lo que está haciendo, nunca va a cambiar. Va a siempre estar. Yo no te puedo ayudar a ti, dice el psiquiatra, si tú no aborreces lo que estás haciendo. Porque ese es mi primer paso, es reconocer que algo no está bien, y que necesitas ayuda para salir de allí. Hay una línea de marcatoria, pero a algunos les gustaría jugar allí, y que el psiquiatra, el psicólogo, el psicoterapeuta, quien sea, que como el nombre que tú dices, el consejero, hoy día el coach, todo esto, que él te ayude a salir, sin que tengas que decir, voy a salir. Esa es una definición, la indecisión del ser humano. La frase de Pablo es, una orden. Si amas, para poder amar con genuinidad, aquí el segundo es que aborrece lo malo, y dos, que sigue lo que es bueno. Y la palabra sigue allí en original es, aférrate a lo que es bueno. Bueno, aférrate, agárrate, pégate de lo que es bueno. No lo sueltes. Y en ese proceso, todos estamos en proceso. Nadie aquí es, todos estamos y sabemos quiénes somos, así que todos sabemos que estamos lidiando con cosas que necesitan ser transformadas. Yo estoy seguro que si usted llegara esta noche, antes de acostarse, usted saca un papelito, y usted revisa todo lo que usted hizo en el día, todo lo que usted dijo en el día, todo lo que usted pensó en su día, y todo lo que usted hizo con la otra persona en su día, su lista no sería tan corta. Y usted diría, yo no soy tan buena gente como yo pensaba. Y se lo estoy diciendo a todos con los tres dedos para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda, y la bendición de Dios, y el cuidado de Dios, y la protección de Dios, y el poder de Dios para emprender los cambios de día en día que Él quiere, pero es con la ayuda de Él. Nadie tiene que pretender nada. Todos estamos aquí, si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde estaría usted hoy, ahorita, si no fuera por la gracia de Dios? Así que dice, ¿seguir qué? Lo bueno. Aférrate a lo bueno. Usted sabe que Eva hizo que Adán cometiera pecado. Y pobrecito Adán. Punto. ¿Los dos son culpables o solamente ella? Los dos. Salen del jardín, y como consecuencia suceden dos cosas. Adán tiene que arar en el campo, sudar con sudor de la frente, día y noche, y trabajar con esa tierra dura para producir algo, y lo que le toca a Eva, perdió su independencia, y dice, y ahora la mujer se aferrará a su marido. Para el siglo XX y XXI, eso no suena tan bueno, ¿verdad? Pero, el hecho es que cuando uno llega a los pies de Cristo, ya uno está libre en Cristo, sea hombre o mujer, y puede vivir una vida libre y amar al Señor. Los cambios que ocurren en nuestra vida, un proceso de libertad, porque es, siendo que nos aferramos a Dios, su presencia nos liberta para amar y cuidar con libertad y con deseo de servir y hacer lo que es bueno. Seguir lo bueno. Bien, ahora versículo 10, ahora ya llegamos a donde tenemos que llegar. Versículo 10, el versículo, acuérdense, mire, esto es todo un imperativo, no es, si quieres hacer, si quieres haz esto, no, no, Pablo dice, este amor de Dios tiene distintas formas de expresarse, si amas, haz lo que es bueno, si amas, pon de un lado lo que es malo, si amas, no finjas, si amas, y ahora venimos al de hoy. Primera frase del versículo, primera, hay dos frases allí, que dice, amaos los unos a los otros con amor que fraternal. No dice ni ágape, que la entrega total. Amense los unos a los otros con amor fraternal. Ok, el fraterno es el hermano, así que, un amor de hermanos, de hermandad, un amor entre personas que son hermanos. Y usted sabe, ¿cuántos tienen hermanos? Casi todos tienen hermanos, ¿y hermanas? Ok, también, ok. Y son de la familia, son su familia. Ok, yo tengo tres, además de mi persona, somos cuatro, pero hubo dos que fallecieron, cuando éramos chiquiticos, o antes de uno nacer, éramos seis, pero somos cuatro, y somos hermanos. toditos somos iguales. Los cuatro, nosotros cuatro somos igualitos. No, no. Y los hermanos suyos son igualitos a usted. No, son distintos. y tienen caracteres distintos. Y toditos le caen bien a usted. Todos tus hermanos te caen bien. No. Pero son, son hermanos. Ok. ¿Eso dejará de ser? No, usted siempre es un hermano en familia. Ok. Pero si algo le pasa a tu hermano, el que no te cae bien, de todos modos, ¿vas a defender a tu hermano? Sí, a tu hermano, lo vas a defender, y harás lo que sea por él, si está enfermo, algo, algo. No me cae muy bien, este hermano siempre está metiendo la pata en cosas, pero, es mi hermano. Ok. Entonces, esta fraternidad, y este amor de hermanos, no implica perfección, implica una relación, entre los hermanos. Y sucede, que los que estamos aquí, quizás el 99% de los que estamos aquí, quizás el 100%, en algún momento, de nuestra vida, oímos un llamado del Espíritu, y el Espíritu vino con la palabra, y le creímos a él, como Señor y Salvador, y habiéndole creído a él, que él canceló nuestro pecado, y habiéndonos rendido a los pies de él, su Espíritu vino, y nos llenó, y nos transformó, y fuimos hechos hijos de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, eso, significa, que usted es mi, hermano. Ok. Somos hermanos. que nos conocemos bien o no, pero somos qué? Hermanos. No nos pertenecemos, nos pertenecemos al Padre, tenemos el mismo Espíritu, conozco tus debilidades, conozco tus fortalezas, conozco situaciones difíciles, por las cuales ha pasado, o por las que está pasando, y usted quizás conozca algo de las mías, pero entre todos, habiendo nacido del Espíritu, y de la palabra, nosotros somos una gran familia, de Dios, que se, viene y se encuentra aquí, los domingos por la mañana, durante la semana, y nos sentimos atraídos por el Espíritu, que nos une a todos, en un mismo sentido, y nos formamos, familia, comunidad, congregación, iglesia, pero en este caso, somos hermanos. Ok. Somos hermanos en Cristo. Y como somos hermanos en Cristo, nos debemos el uno al otro. Ok. Y hay algo que ha ocurrido, en la vida suya, y en la vida mía, y es que el amor de Dios, ha sido derramado en mi corazón. Y ha sido derramado en tu corazón. Y eso significa que, yo te amo a ti, tú me amas a mí, y de alguna manera, nos duele cosas que le suceden, a la otra persona. Que sea cara bonita, o no muy bonita, que sea fuerte, que sea duro, que todavía no ha sido procesado muy bien, por la palabra y el Espíritu, y está en un proceso de cambio, pero eres mi hermano. Eres mi hermana. Y me toca, amados que, que yo le ame a usted, con el amor de Cristo. Entonces, oye, pero yo voy a esa iglesia y siempre, nadie hizo nada. Bueno, la cosa es que quizá no supimos nada. Ayer me encontré en un entierro, y le pregunté, a una dama de la iglesia, hace mucho tiempo, pero no la había visto, por X razones, entiendo, y tu mamá, no, ella falleció el año pasado, pero, este no lo supo, y es el pastor. No sé cómo sucedió eso, generalmente sé. Ahorita les leí una lista, de siete personas, que hayan fallecido de familia, generalmente lo sé, o lo sabemos, y tratamos. Pero, cuando sé eso, a uno le qué, ok, a todos, todos somos dolientes, unos de los otros, de una manera u otra, por lo menos en la oración, y no es por lo menos, porque realmente es lo principal, porque es la obra de Dios. Pero también supe, que la mamá de uno de nuestros muchachos, en la adoración, está hospitalizada. Yo no he ahondado con él, porque son nuevos en la iglesia, pero ya, es mi hermano, y la mamá está en el hospital, no la conozco, pero ahora tengo un qué, un deber, una preocupación, soy un doliente, porque si somos parte del cuerpo, lo que sufre esta mano, lo sufre lo otro, son gente, de una nueva familia, con todos nuestros errores, y nuestros fallos, pero somos del mismo espíritu, y nos toca, cuando estamos conscientes de algo, amarnos, que, los unos, a los otros, ¿con qué? con amor de hermanos, ¿ok? Un ejercicio muy sencillo, dígale, a dos personas cercanas, yo no le conozco a usted, pero me concientizo, hoy, quizás yo a usted, lo tenía consciente, que, somos hermanos, y, si yo me encuentro, que usted, encuentro, descubro, que usted está fallando, que a usted, le está pasando algo, usted puede contar conmigo, dígase, ay, así, así, ay, eso fue muy rápido, dígalo así serio, dígalo serio, si yo descubro, que usted, mi hermano, está pasando, por una situación difícil, y yo lo llego a saber, yo voy a concientizar, y buscar amarle, buscar atenderle, buscar ayudarle, dígaselo una vez más, pero así, ya, ya lo tomaron, ya lo, pensaron, dígalo, 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 alguien dice, que va, yo no voy a decirle eso, porque, pero el hecho es que, en la hermandad cristiana, ninguno es una isla aislada, en la iglesia, el cuerpo, la comunidad, la familia cristiana, nadie, es una isla aislada, ¿por qué? porque todos pertenecemos, al cuerpo, y somos parte, del uno, del otro, y cuando lo tomamos así, empezamos a configurar, muchas cosas en nuestra mente, nuestro pensamiento, en lo que hacemos, así que, no voy a decir, mucho más en eso, fíjense, vamos a leer, un pasaje, en Marcos 10, tú lo tienes por ahí, Marcos 10, vamos a leer, ajá, lo leen conmigo, Jesús dijo, de cierto, en voz alta, por favor, os digo, que no hay ninguno, que haya dejado, casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa, de mí, y del evangelio, versículo 30, que no reciba, que, cien veces, más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierra, si, algunas veces, con persecuciones, y en el siglo venidero, que, la vida venidera, ok, usted, cuando se entregó al Señor, usted tomó un paso de fe, yo me rindo a él, y le seguiré, yo no sé, si mi familia, me va a botar, yo no sé, si, algo va a ocurrir, con mi vida, ahora que estoy siguiendo a Cristo, te metiste a eso, yo no sé, lo que va a pasar, pero, en ese momento, usted vino a ser, parte de una familia, que tiene cientos de madres, cientos de padres, cientos de hermanos, cientos de hermanas, y, todo lo tuyo, es mío, la sociedad es distinta, hoy en día, en la parte económica, estamos hablando ahí, de una situación agrícola, pero, si te puedo ayudar en algo, si te puedo ayudar en algo, que quizás no pueda, alguien se quejó el otro día, llamándome por teléfono, de instancia, tengo una situación, en la casa, dificilísimo, en otra parte de Venezuela, pastor, y, cada vez que llamo, para allá, para pedir ayuda, me salen, que si los cauchos del carro, que si la batería del carro, que si esto, con el carro, que si esto, con el carro, y, pastor, pero no es así, el problema, es que un cauchito, te cuesta bastante, y una batería, te cuesta bastante, y la gente, para acá y para allá, ah, le conté, y una canilla, son 70 mil bolívares, y, 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 unos 200 gramos de queso, son 200 mil, 250 mil bolívares, alguien, ¿dónde lo compras tú? Pero, ah, ok, ahora, le di la perspectiva, de nuestra situación, y podía entender, entonces, ¿cómo? 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 el hecho de que, ella me pudo llamar, de este otro país, y decir, necesito ayuda, mi familia necesita ayuda, entonces, sucede una, relación comunitaria, familiar, en que, no somos desconocidos, sino que, hay una hermandad, en Cristo, y esa hermandad, tiene mucho significado, y eso me permite a mí, si yo le conozco a usted, me dicen, pastor, me voy a Chile, me voy para acá, usted me puede dar una carta, de recomendación, y yo le digo, sí, claro que sí, claro, debo conocerla, ¿no? porque yo no, debo saber, a quién le estoy firmando la carta, pero, el hecho de que la hermandad, nos, vincula con las otras hermandades, en otras partes del mundo, y que es serio, las comunidades todas son distintas, pero, hay vínculos, vínculos del espíritu, no es que seamos una iglesia, jerárquica, monolítica, pero hay, la hermandad, con hermanos, nos hace parte de que, familia, tenemos hermanos, tenemos hermanas, tenemos abuelos, tenemos esto, tenemos lo otro, ok, sigamos, mismo versículo 11, creo que es, en cuanto a qué, tengo que, wow, 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 en cuanto a, honra, qué, prefiriendo los unos, a los otros, ok, esto quiere decir, si lo voy a decir, de una forma muy sencilla, cuando hables de alguien, o ve una situación, ve las cosas buenas, de esa otra persona, número uno, ve cómo Dios usa a esa persona, cuál es la gracia de Dios, el don de Dios, en esa persona, no lo reduzcas, no lo minimices, no lo eches para abajo, porque cada uno de nosotros, primero, tenemos alguna gracia del Señor, en nuestra vida, segundo, todos, tenemos algunas bemoles, en nuestra vida, y situaciones que estamos corrigiendo, entonces, para, para, en mi relación con usted, yo necesito ver, lo bondadoso que es Dios, en la vida suya, y a través de la vida suya, hay, y esas son las cosas, que yo puedo preferir, y honrar, en la vida de la otra persona, levantarla, en la otra persona, no tengo que minimizarla, ni sobreestimarla, sino puedo decir, oye esta persona, es una persona, por lo que yo he visto, no le conozco muy de cerca, pero sé que es fiel, sé que es persistente, sé que hace lo que puede, por ayudar a otra persona, sé esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, la prefiero, cuando la veo en el metro, y anda cargada, y yo tengo una silla, ¿me paro o no me paro? me paro, me paro, ese, me paro, es como, encontré una silla, pero si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero el amor de Dios, te constriñe, así que amala, dale tu silla, dale lugar, a la otra persona, reconoce a la otra persona, estás en una cola, la persona necesita, por la, a llegar, y resolver su situación, antes que tú, eres, es tu hermano, ayúdala, ponga a la otra persona, en el lugar de preferencia, eso no quiere decir, que te minimizas, o que te sobreestimes, sino que el amor de Dios, en una comunidad, hace que nos tratemos, con honra, y prefiramos, al otro, en la vida, porque a la larga, esto se requiere, y es bueno de todos, y eso bendice, a la comunidad, y bendice, a otros, a través de la vida suya, así que es importante, pero si me sobreestimo, estoy haciendo algo, y si me, minimizo, también, no estoy diciendo la verdad, yo sé quien soy, usted sabe quien es, yo sé cuáles son mis dones, y mis capacidades, y yo sé cuáles son las suyas, y todo esto Dios lo da, para equilibrarnos, en la vida, para que podamos bendecirnos, mutuamente, vamos a ir, pero, puedo ser humilde, puedo ser sencillo, porque lo que yo tengo, no es algo mío, Dios me ha dado lo que yo tengo, así que, yo no puedo decir, este don es mío, no, por la gracia de Dios, soy quien soy, por la gracia de Dios, es que yo puedo activarme, y puedo hacer cosas, por la gracia de Dios, es que yo, puedo reconocer a otros, y que soy parte de una vida, no tengo nada, que, Efesios, creo que es, 3, versículo 8, Efesios 3, versículo 8, ok, si, me fue dada, esta gracia de anunciar, entre los evangelios, él dice, yo no soy nadie, sino que Dios me dio, esta gracia, de ser un apóstol, de él, usted no es nadie, sino que Dios le dio, a usted una gracia, usted es una persona, digna de honra, y de respeto, y de la bondad de Dios, pero, nadie tiene que, figurar, ni sobreestimarse, porque a la larga, usted simplemente, está haciendo lo que debe hacer, Lucas 17, versículo 10, hay mucho otro versículo, pero, estamos contra el reloj, de Alejandro Colina, Lucas 17, versículo 10, ajá, véanlo conmigo, fíjense lo que dice Jesús, así también vosotros, cuando hayáis hecho, todo, lo que, os ha sido ordenado, decid, siervos, inútiles somos, pues lo que, debíamos hacer, eso es lo que hicimos, a mí me tocó, ayer, una madre, una hermana, muy querida de la iglesia, que, por cinco años, estuvo a su lado, 24 horas del día, de su esposo, y ayer, fue su sepelio, no voy a, usar el nombre, sino yo, diría hermano, usted, ha sido una expresión, tan increíble, del amor de Dios, y de fidelidad, y ella, dije, yo hice, lo que me tocaba hacer, que bueno, claro que lo amaba, pero en este gesto, en vez de mandarlo, a alguna institución, y uno no sabe que, le dice, no hermano Samuel, yo hice, lo que yo debía hacer, como su esposa, tremendo, le damos al versículo, una vez más, amados, ah no, era el, era el otro de Luca, perdón, hijo, ajá, cuando hayáis hecho, todo, lo que os ha sido, que, ordenado, decir, siervos, inútiles, somos, pues lo que debíamos, hacer, hicimos, no tengo nada, que jactarme, no tengo, ninguna chapa, soy, un hermano en Cristo, parte de la familia de Dios, a quien amo, y amo a mis hermanos, les dejo el último versículo, del versículo 11, para el domingo que viene, pero lo leemos, en lo que requiere, diligencia, no, pero eso, y eso es amar, claro, porque la persona diligente, se ama a sí mismo, ama a los que le rodean, ama a su posición laboral, ama, si es diligente, y el perezoso, quiere que todo el mundo, le rodee alrededor, podríamos elaborar eso, pero usted sabe, que hay gente, que son como la pereza, como es una pereza, en un árbol, ¿conoce usted, algunas perezas humanas? Sí, ¿no? Siempre se quejan, de que nunca logran nada, pero es que nunca hacen nada, para la verdad, cuesta, movilizarles, un poco, para que puedan llegar a ser, ¿qué? Diligentes. Fue el mensaje, de la palabra de Dios, expuesto por el pastor, Samuel Olson, de la iglesia evangélica, Pentecostal, Las Acacias.